Este 12 de marzo, el régimen Ortega Murillo anunció la decisión de suspender de forma unilateral las relaciones diplomáticas con la Santa Sede luego de que el Papa Francisco se refiriera a la situación de Nicaragua y al encarcelamiento por motivos políticos del obispo Rolando Álvarez. El sumo pontífice consideró que la deriva autoritaria de Daniel Ortega y los ataques contra la iglesia solo se explican por algún desequilibrio, a la vez que calificó a su gobierno de dictadura grosera y hitleriana. También ofreció su respaldo y solidaridad con el obispo Rolando Álvarez, quien se opuso a ser desterrado del país y que ahora se halla en una celda de máxima seguridad como preso político. La suspensión de los vínculos diplomáticos es un hecho sin precedentes en la historia nicaragüense y también en el último siglo y medio en Latinoamérica. Conversamos con el doctor Humberto Belli, sociólogo, ex ministro de educación y expatriado, autor del libro de historia de Nicaragua, Buscando la Tierra Prometida, y con la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Les preguntamos sobre las repercusiones de esta noticia a nivel internacional y a nivel nacional para la conferencia episcopal, los sacerdotes, la feligresía católica, qué sucederá con los bienes de la Santa Sede y con Monseñor Álvarez, quien tiene más de 200 días bajo total resguardo del estado y sin que su familia haya podido visitarle. Veamos lo que dijeron. Gracias, Humberto, Marta Patricia, por esta entrevista. Humberto, Nicaragua es el primer país en Latinoamérica que suspende relaciones con la Santa Sede en más de siglo y medio. ¿Qué impacto tiene esta decisión a nivel internacional? Sí, no solamente a nivel de América Latina, sino que incluso en el siglo pasado solo los países comunistas y algunos musulmanes llegaron a dejar de tener relaciones con la Santa Sede. Es decir, son más de casi 100 años donde no existe ese precedente de un país que unilateralmente rompa con la Santa Sede. Esto demuestra también una torpeza diplomática mayúscula del gobierno de Nicaragua. Pareciera que está siendo asesorado por la CIA, porque el golpe que el Papa evidentemente le dio al gobierno con esas afirmaciones tan insólitas, también sin precedentes, porque jamás el Papa había hablado así de ningún jefe de estado, lo cual es una demostración del prestigio tan bajo en que ha caído la dictadura nicaragüense. En lugar de dejar pasar el golpe, hubiera sido lo más sabio, rompiendo relaciones con la Santa Sede, atrae más la atención mundial. Gente que tal vez ni sabía lo que había pasado con el Papa, ahora se da cuenta de lo que ocurrió. O sea, esto le ha aumentado la publicidad al hecho. Y ahí la Nicaragua, tremendamente, de una institución de semejante prestigio y poder espiritual, sobre todo ante el mundo cristiano como es la Santa Sede, el Vaticano. No es lo mismo romper con Bélgica, romper con Canadá, romper con un país X, que romper con la Santa Sede, la cual no tiene ningún perfil político, sino espiritual y moral. Es decir, ha sido un golpe mayúsculo para el gobierno, no solamente por las declaraciones del Papa, que jamás ni siquiera con Maduro u otro presidente no ha tenido declaraciones tan fuertes, porque es muy excepcional, casi desconocido que el Vaticano se exprese así, de un gobernante. Y también, pues, la reacción del gobierno de Nicaragua le empeoró las cosas. La cantidad de puntos, de prestigio, de capital político, de los pocos que ya le queda, se le fumaron, pero tremendamente con esta acción. Marta Patricia, ¿qué consecuencias va a tener la suspensión de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Nicaragua a nivel de las parroquias, en cuanto a la seguridad de los sacerdotes? En Nicaragua, en tu caso, has registrado ya más de 300 agresiones en tus informes. Sí, yo creo que esta suspensión o ruptura, como nosotros le conocemos, no es reciente. Desde el momento en que Daniel Ortega mandó agredir al nuncio apostólico y ha comenzado también a agredir también a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos, después expulsar violentamente al nuncio Gualdemar, creo que desde ese momento ya se ha dado una suspensión de hecho entre las relaciones del Vaticano y también el estado de Nicaragua. Esto sin duda lo que va a acarrear es más agresiones en contra de la Iglesia Católica. No sé hasta qué nivel, porque realmente el sandinismo, con todos sus ataques a la Iglesia, ya ha pasado absolutamente todos los límites, llamando a quemar parte de la catedral, incendiando la sangre de Cristo, que era un símbolo muy amado por el pueblo católico. Ya también bañó de ácido a un sacerdote. Entonces, ¿qué más puede hacer? Yo solamente creo que lo único que le falta a esta dictadura, y posiblemente esto sea algo fuera de lugar, pero ya es lo último que podría hacer es prohibir la religión católica a través de algún decreto o por medio de la Constitución Política de Nicaragua. Pero ya todos los pasos que se dan para una ruptura total con un estado, ya el presidente Daniel Ortega, que debería de ser mandatario, pero es un dictador, ya lo ha hecho a través de todos estos años, a partir del 2018, cuando comenzó el ataque frontal en contra de la Iglesia Católica. Humberto, durante la Revolución Sandinista en la década de 1980 hubo fuertes ataques contra la Iglesia Católica, pero nunca hubo esta suspensión de relaciones diplomáticas. ¿Qué cambió ahora que ha hecho que Daniel Ortega vaya más lejos? ¿Cuál es la pretensión de la pareja presidencial? Bueno, yo creo que son actos irracionales. Desde el punto de vista de valor estratégico, este tipo de acciones no aportan nada al gobierno, más bien le cerruchan el piso a ellos mismos. Y pensemos bien que esta reacción del Vaticano, del Santo Padre, en gran parte fue provocada por el mismo Ortega, cuando en la Plaza de la República, con los micrófonos abiertos a todo el mundo, dijo que los curas, los parrandenales, los sacerdotes, los papas eran una mafia. Esa también es una expresión grosera, agresivísima, que ningún presidente del mundo la ha hecho en contra de la Santa Sede. Es decir, es un personaje, como dijo el mismo Papa Francisco, con un desequilibrio. Y si uno analiza objetivamente la conducta en los últimos tiempos de la pareja presidencial, pareciera que hay un elemento de demencia, de estupidez, de hacerse ellos mismos daños totalmente innecesarios, como que dicen ellos, me vale la opinión mundial, me vale el Papa, me vale el mundo entero. Y se han lanzado a una especie de vulgaridad, sin ninguna elegancia, sin ninguna sutileza diplomática. Como que decimos en Nicaragua, se le salió a la caja de ilustrar, que es un poco la expresión que tuvo el Papa con esa palabra guarango, que significa, pues, vulgar patanzo, es sinvergüenza. Es un término popular fuerte. Y están actuando de esa forma. Y como decía también Marta Patricia, es un ataque al catolicismo. Han demostrado a la pareja un odio a la iglesia católica, ya no solamente a los sacerdotes disidentes, no solamente un afán de silenciar a clérigos críticos del gobierno, sino de destruir la religión católica en Nicaragua. De otra forma, no se explica cómo expulsaron a las monjas de la caridad de Madre Teresa de Calcuta y han cerrado tantas actividades. Yo temo en la línea de Marta Patricia que todavía puedan tomar más acciones. Podrían, por ejemplo, expulsar a todos los sacerdotes y religiosos y religiosas extranjeros. Podrían cerrar todos los colegios privados católicos. Y todavía pueden hacer más y temo que lo van a hacer. Marta Patricia, tras la decisión del régimen de suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano y después de las declaraciones del Papa Francisco, la maquinaria propagandística del régimen ha iniciado una campaña de odio contra el Papa y contra la Iglesia Católica. ¿Qué has detectado en los mensajes más recientes? ¿Cómo los describís? ¿Y qué implicaciones tienen en el actual contexto? Sí, estos ataques no han cesado. Y es por eso que el próximo lunes de Pascua, que ya se acerca, voy a publicar la tercera entrega de Nicaragua a una iglesia perseguida, lo que significa que los ataques continúan. Yo pensaba que el año 2022 era el más funesto en relación a estas hostilidades en contra de la Iglesia Católica, pero no. Si siguen ocurriendo las acciones de esta misma manera, entonces creo que va a ser peor que el año 2022. Y esto sucede siempre por el mensaje y la voz profética que tienen los sacerdotes y los obispos. Continúan estas agresiones y además con estos mensajes de odio que en los días recientes se han publicado a través de los medios de comunicación oficialista, lo único que hace es decirle a los paramilitares, a la policía, a los miembros del ejército que tienen luz verde para seguir agrediendo a los fieles católicos, a los sacerdotes y a los obispos. Recordando siempre que todas estas hostilidades quedan en la total impunidad. Me he enterado que en el interior del país ha habido muchísima vigilancia a los grupos laicales, también a los docentes que trabajan en los colegios parroquiales y que tal vez son subvencionados por el Ministerio de Educación. Han habido orientaciones a estos docentes que vigilen a los sacerdotes y que les digan qué es lo que están diciendo en las reuniones escolares o también en la homilía. También les han estado quitando los teléfonos a los docentes y revisando si están en algún grupo religioso y cuáles son los mensajes que se envían. Entonces todas estas actitudes de la dictadura lo que hace notar es que las agresiones continúan y que la Iglesia Católica Nicaragüense está en el ojo del huracán en este momento. Ahora, Humberto, ¿cuáles van a ser las repercusiones dentro de la conferencia episcopal y en su manejo ante el aumento de las tensiones? Eso es bastante difícil predecirlo porque la conferencia episcopal, ya lo hemos visto, ha tenido una actitud extremadamente callada, extremadamente prudente, que también podría calificarse desde cierto ángulo. No quiero juzgar mucho en este aspecto, pero podría haber un elemento de cobardía. Ya vemos que la prudencia no les ha producido ningún rédito. Se han quedado callados y el gobierno ha seguido pegando grandes manotazos y salvajes agresiones contra el gobierno, contra la figura del Papa y sigue la conferencia episcopal en silencio porque temen que si abren la boca pueden terminar presos. Porque pues en Ricaragua hay un régimen realmente, el Papa lo escribió muy bien, se parece a la Alemania de Hitler de 1935, una especie de dictadura totalmente intolerable de cualquier pequeña, ya ni siquiera disidencia. Decía Marta Patricia que están callando a los sacerdotes, a la voz profética de la iglesia. Aún cuando no haya voz profética ni denuncia, quieren destruir a la iglesia católica. Y con todos estos ataques de desprestigio escritos por Grisby y probablemente Doña Rosario, están echándose más encima al pueblo católico negragüense, que es por lo menos la mitad del país. Es un país donde hay bastantes católicos devotos y también están pagando un costo de alienarse a la población, de enfurecer a gran parte de la población. Incluso yo creo que dentro de las mismas filas sandinistas o orteguistas hay muchos católicos que se deben de sentir heridos en su fe y en su amor al Papa. El Papa es una de las figuras en la tradición católica nicaragüense más querida y están insultando directamente al Papa. Lo insultó al presidente de la República en la plaza, además sin ninguna provocación, sin ninguna necesidad. ¿Qué había hecho a la Santa Sede contra el gobierno de Nicaragua? ¿Qué había dicho el Papa? Más bien había estado muy diplomático, muy callado y le cayó el gran insulto. Entonces aquí estamos presenciando una actitud de odio irracional motivado por ya sabemos quién, aquel ser de la tiniebla contra la Iglesia Católica, contra Cristo, contra la fe del pueblo. Ahora, ¿y cómo queda la relación entre la Conferencia Episcopal y el Vaticano? Tomando en cuenta que diplomáticamente las relaciones están suspendidas. ¿Quién va a pasar a administrar los bienes de la Santa Sede en Nicaragua, por ejemplo? Sí, temo que los confisquen y tomen medidas contra las cuales la Conferencia Episcopal no tenga la menor defensa. Así que la Conferencia Episcopal quede expuesta a las acciones del gobierno que quiera tomar. Y dentro de las medidas que no había mencionado antes, también pienso que otro gran peligro es que el gobierno decida confiscar todos los bienes de la Iglesia, no necesariamente los templos, pero todos los bienes, casas, propiedades, vehículos de la Iglesia. Es decir, todavía el menú de acciones represivas, odiosas, todavía deja lugar a muchos golpes más. Así que estamos bajo una persecución sin precedentes, sin precedentes en la historia de América Latina, quizá con la excepción del ataque a los cristeros en México, a comienzos del siglo XX, donde hubieron bastantes muertos, pero a excepción de ese capítulo negro de la historia latinoamericana, ahora estamos viendo un capítulo sin precedentes, en pleno siglo XXI. Marta Patricia, ¿la Santa Sede hace los nombramientos de los obispos? ¿La suspensión diplomática afectaría ese proceso? Bueno, en principio no tendría que afectar la designación de los obispos, porque esta es una relación que está ligada a la conferencia episcopal con el Estado Vaticano, pero en Nicaragua absolutamente todo puede ocurrir. Entonces, aunque no debería ser así, porque los estatutos y todas las convenciones internacionales en esa materia no lo permiten, pero sí podría en esta ocasión funcionar de esa manera en Nicaragua. Y en relación a lo que decían con los bienes de la Iglesia, la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, también establecen qué es lo que pasa una vez que se da esta suspensión o ruptura, con estos bienes tendrían que pasar a ser administrados, ya sea por otra delegación de alguna embajada de otro país o también a alguien que se lo designe. El Estado Vaticano podría ser a la conferencia episcopal, pero yo no dudo, como dijo el doctor Belli, que estos edificios y estos bienes muebles e inmuebles van a ser confiscados. O sea, ya lo demostró el orteguismo con los edificios de la OEA. Entonces, ¿qué más se puede esperar para la Iglesia Católica Nicaragüense? Humberto Monseñor, Rolando Álvarez ha permanecido más de 200 días bajo total resguardo del Estado de Nicaragua sin que su familia haya podido verle. Se sabe que él está en una celda de máxima seguridad. ¿Quién puede brindarle protección? Nadie, nadie. Solamente las oraciones y el poder de Dios. Él está totalmente en manos de este gobierno y que está violando también una norma internacional que es el derecho a la veas corpus. La obligación que tienen todos los Estados de presentar a la vista del público los presos o enseñarlos ante alguien para testificar de que no están siendo torturados, maltratados o que están vivos. Actualmente no se sabe nada de cómo está Monseñor Rolando Álvarez. Esto es una barbaridad. Podría estar metido en una celda de dos por dos metros totalmente oscuro, casi sin alimento. No sabemos lo que le están haciendo y no le están haciendo nada, que lo enseñen. Porque este no quererlo enseñar es una forma no verbal de comunicar de que está maltratado, de que está torturado o de que está en una situación de aislamiento, que es una tortura psicológica tremenda. ¿Y tendrá alguna incidencia las palabras de respaldo del Papa Francisco hacia el Obispo Álvarez en el trato de la dictadura hacia él? Si son un poquito inteligentes, yo creo que sí, pero si ya están en una posición de, como decimos popularmente, de tirarse las trancas, pues han dado tantas muestras de que no les importa nada. No les importa la reacción de su pueblo, la reacción del mundo entero, que podríamos temer de que no haya ningún mayor efecto por lo que ahora diga el Papa. Marta Patricia, ¿qué pueden hacer en este momento la conferencia episcopal los máximos líderes católicos por Monseñor Álvarez y por su peligracía? Bueno, el pueblo católico nicaragüense siempre espera escuchar las palabras de sus pastores, las palabras de aliento, las palabras de información, de cómo debemos de actuar, etc. Sin embargo, la conferencia episcopal en este momento pues está siendo bien silenciosa. Quiero pensar que todavía están en ese momento de oración para que el Espíritu Santo los ilumine y saber qué es lo que van a decir en alguna carta pastoral o en algún comunicado. A mí me gustaría ver a una conferencia episcopal al estilo de los años 80 en donde llamaban a las cosas por su nombre y esto no es tanto exponerse, sino solamente decir la verdad. Pero los señores obispos pues ya sabrán qué es lo que está ocurriendo a lo interno de cada diócesis. Y pues yo en lo particular no sé qué es lo que ellos están pensando. Pero sí, siempre deseamos escucharlo y que no sean tan silenciosos. Humberto, ¿y la comunidad internacional? ¿Qué rol puede jugar en este momento en que se ha roto otro puente diplomático tan importante a lo interno de Nicaragua? Bueno, yo creo que van a tener mayor beligerancia, van a ejercer mayores presiones. Y eso sí puede tener algún efecto, porque ya vemos en la liberación, aunque sea con expatriación de los 222 reos, no fue por caridad ni fue por bondad, fue porque deben de haber habido presiones bajo la mesa que no conocemos. Alguna negociación, pero quiere decir que hay alguna capacidad de hacer cambiar o hacer reaccionar al gobierno en cierta dirección. Y esta va a ser responsabilidad de la comunidad internacional usar los músculos que tiene, que son muchos, y que no se han usado todavía en su plenitud para presionar fuertemente al gobierno de Nicaragüense a fin de que respete a los derechos fundamentales, respete a la iglesia. Creo que también la conferencia episcopal de América Latina, que también algunas de ellas ya han hablado, van a seguir hablando con unanimidad y fuerza. Y ojalá, como decía Marta Patricia, que nuestros pastores alcen la voz como la alzó Cristo. Cristo se arriesgó al punto después, arriesgó su vida por decir la verdad ante los fariseos y proclamar su divinidad, sabiendo que eso irritaba muchísimo a las autoridades religiosas de su tiempo. Pero el cristiano no está llamado a callarse, está llamado a arriesgarse por su principio. Y ojalá pues que veamos eso de nuestros principales dirigentes religiosos. Gracias a ambos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!